Haciendo una conferencia de prensa para presentar su show y tenemos a nuestra compañera de Telemundo Camila Sibils en la conferencia. Vamos con ella. ¿Qué tal? Buenos días compañeros. Estamos acá en vivo, está hablando Jorge Drexler, está de visita en Montevideo, Meo Flash. Después se va a Buenos Aires donde va a brindar seis funciones. Y luego a Uruguay, va a volver el 15 de septiembre para hacer su show en el Antelarena. Si les parece, vamos a escuchar ahora que está... Gracias. Yo lo distraigo. Después me distrajiste. El trabajo con tu hijo. Muy bien, me parece muy bien, me parece muy bien. Ahora te estamos escuchando. Sabés que soy súper malo para el multitasking, entonces escucho... A mí me pasa lo mismo. ¿Verdad? Qué bueno saberlo. Me habías preguntado de Duerme Vela, ¿no? Muy bien. Entonces, este... Y Duerme Vela es una canción que yo tenía... Había empezado a escribir hace unos años cuando mi mamá vivía. Está dedicada a mi madre, Lucero Prada Silveira. Este... Que... Que... Y me... Y la había dejado guardada porque... No sé, por esas cosas de pudor personal. Que no... Pero cuando... Bueno, mi madre falleció hace tres años y... Y... Y como que... Fue mi hijo, Pablo, el que me dijo... ¿No tenías una canción para la abuela? Escrita. Y... Y la... Le dije, estás sin terminar. Entonces la terminé, la canción. Y... Y le dije, dale, producí la voz. Y la armó toda Pablo. La produjo él. Y hizo un diseño de voz al final que... 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 Para el... Que necesitábamos una voz más aguda. Entonces llamamos a mi hija menor. Y... Y quedaba un sector en el medio que necesitaba otra voz aguda también. Y llamamos a mi hijo de... Del medio, de trece años. Antes de que cambiara la voz. Lo llamamos. Porque ya ahora creo que no la puedes grabar. Porque en esas edades cambian muy rápido las voces. Y... Y... Tengo el... El gran gusto de tener a mis tres hijos en una canción dedicada a la abuela. Que ellos pidieron para estar también. También aquí en Uruguay puedo contar sin tener que explicar detalles geográficos. Que la canción se cierra con una imagen del Cabo Santa María en La Paloma. Que es el faro de La Paloma. Que es el faro... Es como un lugar iniciático para mi familia. Donde vamos toda la vida. Donde tenemos... Donde tenemos la casa de la familia de mi madre. Que ya van varias generaciones que repiten ese ritual. Y... Como una anécdota mía personal. Para... Esa canción cierra un círculo. En... 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 En la relación mía personal con mi madre. Al estar mis hijos también. Y también cierra otro círculo más grande. Que es que la primera canción que grabé en mi vida. En un disco que saqué hace 30 años este año. Que se llamaba La Luz que sabe robar. Empezaba diciendo El perfume de la sal del Cabo Santa María. Una canción que se llamaba Bienvenida. Entonces... Es como cerrar un poco con ese... Volver un poco a ese lugar. Y... Es una canción que quiero mucho. Que estoy cantando... Que canté en vivo solo dos veces. En un ensayo general. Y en... Y en... Y en Girona. Y que es para mí un momento muy bonito. Del concierto. Ah, bueno. La canción habla de... Mi madre llamada Lucero. Y habla del... Del Lucero. La última estrella del día. La primera del día también. Este... Y ese... Duerme vela es esa palabra... Que es intraducible. Estuve buscando... No hay una... Hablándonos y contándonos de esta canción. ¿No? Tan importante para él. Este... Cantarle a su mamá. Y acompañado de sus hijos. Este... Que cosa más linda. Me encantó. Más antes de que cambiara la voz. Dijo que lo llamó a todos los hijos para participar. Va a presentarse el show en Uruguay el 15 de septiembre en el Antel Arena. Un disco además que ha sido elogiado por The New York Times y otros medios internacionales como uno de los más prestigiosos de su carrera.